Otra cosa, por ejemplo, yo quiero hacer un mapa del tesoro con mi niño o con una persona enferma que no puede pararse de la cama, que es a lo mejor un hermano, una hermana o un familiar. Cuidado con eso, porque volvemos, te estás metiendo una energía que le pertenece a la otra persona también. Entonces, es importante que esa persona participe de alguna forma, poniendo su huella digital, que hagas el mapa delante de la persona, que se lo leas a la persona, que la persona sienta que ahí está también su energía. Porque esta cosa de voy a hacer un mapa a nombre de mi mamá y mi mamá vive en el interior, eso no tiene ningún sentido. Porque tú vuelves a meterte en una energía que no te corresponde, vuelves a inmiscuirte, quizás con la mejor intención, pero no sirve de nada a inmiscuirte en una energía que no es tuya. No, no, ocúpate de ti. Y si quieres hacer un mapa con tu bebé, con tu niño, con las personas que te rodean, perfecto, involúcralas. En el libro, soy muy específico en cuanto a, comienza por un mapa a la vez, por Dios. No vayas a hacer un mapa de toda tu vida, yo quiero todos los sectores de mi vida, porque cuidado, ahí vuelves a la dispersión. No, 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 ve cosa por cosa, porque además eso te permite priorizarme. Oye, no, lo primero que yo quiero es mi salud. Ok, vamos a hacer un mapa de salud. Mapa con mi cuerpo perfecto, oye, con mi salud perfecta, que implique alimentación, que implique mi dieta, que implique buenos médicos, que implique medicinas efectivas, que implique asimilación, que implique todo lo que implica tener una buena salud. En el caso del trabajo, oye, voy a hacer del trabajo porque mi prioridad ahora es conseguir un trabajo que me dé estabilidad y me mantenga ahí. Y todo lo demás puede esperar, perfecto, voy al trabajo. Oye, no, mi prioridad es la pareja, voy a la pareja. No me hagas esos mapas donde están todos los sectores de tu vida reunidos, porque normalmente son cosas que se quedan en la pared, nadie lee, cuidado. Por otro lado, es importante, si tú tienes alguna fe en que, oye, le pones ver a los santos, ponle una vela al mapa del tesoro también, para darle luz, por Dios. Si en la vela hay los cinco elementos, los cuatro elementos, perdón. Entonces pon los cuatro elementos a través de la vela en el mapa del tesoro. ¿Te gustan los inciensos? Ponle incienso al mapa del tesoro también, porque no le vas a poner incienso a algo que necesita energía. ¿Para qué es el incienso y para qué es la vela? Para activar las energías, para iluminar, para darle fuerza a las cosas, para limpiar. Bueno, todo eso, tu mapa del tesoro. Tú sabes todo lo que involucra y todo lo que está metido en tu mapa del tesoro. Y ahí está metida tu fuerza, tu paciencia, tu creación, tu estímulo, tu deseo, tu visión de futuro. Ahí está metida tanta cosa que, por favor, eso necesita un poquito de dedicación. Y ponen una varita de incienso de vez en cuando, cuando te acuerdes, una posibilidad de establecer un contacto con esa cartulina. Es importante, por supuesto, no es volverlo a un fetiche, es mantener una relación. Es el mapa del tesoro.